De verdad que ya yo estaba ya hasta aquí de Tony Corte. Yo no estaba para ti, pero tú estabas muerto conmigo, Tony. ¿Cómo le dijiste a Omar Moinero que no ibas a trabajar conmigo? Cuando te sacaron mi foto, dilo. ¿Cuántas fotos fue las que te sacaron? Yo siempre he sido muy triste. ¿Cuántas actrices te presentaron? Sí. Espérate, espérate. Te voy a invitar a trabajar ahí también. Me gustaría que me pagaras bien. Pero hubo una persona muy malintencionada que me dijo, ahora sí se destruye todo. No te voy a decir el nombre porque no vale la pena. No, no. Me encantaría decirlo. Susana, esto va por ti. En este episodio especial nos adentramos en la fascinante trayectoria de Antonio de Jesús Cortés Espina, conocido como Tony Cortés, nacido el 31 de agosto de 1968. Este versátil artista abraza roles como actor de teatro, cine, productor de televisión y presentador. Desde su infancia en el Vedado, La Habana, Cuba, Tony Cortés manifestó su amor por el entretenimiento, debutando a los ocho años en la película cubana Los Sobrevivientes. Graduado del Instituto Superior de Arte en La Habana, ha participado en diversas telenovelas, programas, acumulando dos nominaciones a los premios Emmy. Tony también se destaca como empresario, visionario y presidente de Cachita Universal Studios. Juntos nos tocó protagonizar La Flor de Jallalía, una serie inolvidable para ambos. Descubre más sobre el multifacético Tony Cortés en este episodio repleto de sorpresas y experiencias entre él y yo. Este programa es presentado por BR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, Adult Day Care. Te cuida con el alma. LP Dental & Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad. Esto es cara a cara, esto es mano a mano, esto es dejar claro qué significa Tony Cortés en mi vida y qué significo yo para él. Hay que aclarárselo a la gente. Esta noche conmigo en A La Ligera, mi amigo Tony Cortés. ¡Bienvenido, Tony! Gracias. Gracias. Bienvenido. Oye, levanté el teléfono y dije, llámame a Tony Cortés. Y enseguida dijiste sí. Sí, claro, claro. Habíamos vivido una... Nosotros hemos vivido muchísimas etapas. Y con altas y bajas. Pero realmente yo siempre he dicho y lo he reconocido públicamente que una de las personas más talentosas, no porque estés aquí, porque ya hay una edad donde nosotros no estamos para regalar ni flores, ni aplausos, ni risas. Porque nos hemos reído tanto, hemos aplaudido tanto y hemos regalado tanto. Hasta por gusto. Por gusto. Que ya hacer una mueca en la cara es hasta... Sí, Tony, pero hace menos de tres meses tú dijiste. Te pusieron una foto mía en un programa. Sí, yo estaba. Te pusieron tres actrices. Y tú dijiste, con ella es con la única que yo no trabajaría. ¿Por qué dijiste eso? ¿Es que te encanta el show o qué? No, no, fíjate para que tú... Y una semana después estábamos grabando juntos. Sí, sí, sí. Nos pagaron muy bien. Muy bien. Y nos llamaron y me llamaron y me dijeron, ¿tú viste esto que dijo Tony? Y yo, pero es que Tony está loco. Si toda la vida yo y Tony siempre nos hemos llevado bien. Mira, yo me recuerdo de un amigo muy querido mío, ya desaparecido, una leyenda, Reinaldo Miravalle, que tú tuviste también la suerte de trabajar con él. Así es. Y ahora, precisamente, dentro de unas semanas, prácticamente, un mes casi, va a cumplir años de desaparecido. Y Reinaldo decía una cosa, nosotros somos como, vaya, usando una palabra que no es tan fuerte, en la intimidad suena mejor, prostitutas del arte. Y lo decía en Cuba. Decía, hay cinco maneras de hacer arte. Uno, que es el arte que tú haces porque tú quieres, porque tú quieres hacer ese personaje, porque tú quieres interpretar ese rol en una película, en un teatro ICR, en una novela. Y ese lo haces con toda la pasión del mundo y con toda la entrega. En Cuba no te pagaban por hacer ese. Estaba el arte para hacer cifarra. La cifarra era... A buscar el dinero inmediato. Inmediato, que eso era San Miguel del Padrón, hay un Ventú, Judit, Toni... De gira en gira por todos ustedes que hicieron tantas aventuras y todo esto. Paseaban de provincia en provincia, el cara a cara con el público. Esa era la cifarra. Y entonces ahí estaba el que era para viajar. Que era, hay un cesteto que va a tocar lágrimas negras, tú sales, haces un poema o después haces el coro. Ese era importante porque traían los peticlines, el dinerito para atrás. Y estaba el que tú hacías para quedar bien con las esferas sociales y todo eso. Entonces, en el caso tuyo y mío, y te hago todo ese caso tuyo y mío, hemos pasado por todo. Por todo. No quiero dejar pasar por alto lo que empecé diciendo porque voy para adelante y para atrás. Eres muy talentosa. Una de las más grandes actrices y hasta tus enemigos los reconoce. Gracias. Que ha pasado por aquí, por Miami. Desde cantante, actriz, bailarina. Eres un show, comediante, muy especial. ¿Por qué no querías trabajar conmigo? Por la flor de Jaya Lía hicimos una temporada muy grande. La gente también, cuando lleva mucho tiempo trabajando juntos, se ama, se quiere, se odia. Tú sabes, pasa por muchas emociones. Y realmente la flor de Jaya Lía fue muy larga. En la flor de Jaya Lía hubo un hecho muy específico donde tú... Tú de calientico. Me diste... Lleno de juventud. Dos bofetadas increíbles. Que no fue por gusto. No fueron dos. Te rectifico, fueron tres. Ah, sí, porque una es reversa. Sí, porque me miraste y me dijiste, esto no es serio. Y te dije, sí, es serio. Pa, y te metí la otra. Sí. Sí, 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 sí. Es que tú eras candela, Toni Cortés. Pero no eras... Tú no eras fácil. No eras tú. No eras tú. Terminamos de hacer una escena. Mira cómo fue. Terminamos de hacer una escena y estábamos tan eufóricos. Porque nos quedó. No es por nada. Está en YouTube esa escena. No, es que la gente... Qué lástima que nos quedó la galleta que te di. No, porque yo las mandé a borrar. Yo las mandé a... Yo recuerdo... Estaba Tapia al lado de nosotros. Ernesto Tapia, al cual le mando un fuerte abrazo. Ay, Ernesto Tapia. Un gran actor cubano, un gran amigo. Es de esta gente que son... Esa generación de ustedes que... Sí, y que tú recuerdas siempre con mucho cariño. Es verdad. Estaba Tapia y Tapia me mira y me dice, Aceré, está fuerte esto. Pero siempre está fuerte cuando la mujer se vira para atrás y pone al hombre en su lugar. Pero la gente no se da cuenta de lo que el hombre hizo conmigo. Porque a él se le va la mano. Me toma por la cintura, me hace unos gestos así, como era él. Pa, 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 pa. Óyeme, y de verdad que ya yo estaba ya hasta aquí de Tony Cortés. Tony, ¿has bajado un poco esa frecuencia? Porque tú eras como el tipo ese que le gustaba que todas las mujeres lo miraran. ¿Todavía tú sigues siendo así? No, 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 para nada, para nada. ¿Ahora fumas tabaco? No, ahora yo soy un viejo. Ahora soy un viejo digno. No, yo creo que lo que pasó en la flor de Jalía, más que todo, fue una consecuencia de un grupo de cosas. Todos estábamos muy embuidos en el... Y no estoy justificando para nada. Pero yo realmente no sentí que me había propasado contigo. No sentí que lo había hecho el profesor. Además, en ese momento de nuestra relación, yo tenía un cariño de hermana, más allá de eso. De hecho, había una actriz que en aquel momento, de alguna manera estábamos flirteando, estábamos en la payasada, porque al final nunca pasó nada. Sí. Y se suscitó la situación. Y se te chivó eso. Y no, 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 no. Y ella dijo, pues ya no voy a seguir aquí de vosotros. Y se fue. Muy dobregado, dijo ella. Muy dobregado. Yo lo que sí realmente... Hice un giro totalmente en mi vida y en mi manera de comportarme a partir de ese momento. Yo creo que fue una experiencia para los dos. Fue una experiencia para los dos. Nos pudo haber costado salud. Nos pudo haber costado el trabajo. Ambos inclusive. A los dos creo que yo asumí mi responsabilidad. Siempre lo dije, asumo mi responsabilidad. Me sentí muy incómoda. Pero de verdad que luego nos sentamos, conversamos, nos disculpamos, te entendí, te abracé. Y te he seguido queriendo hasta hoy. Creo que estas cosas pasan hasta en las mejores familias. Por supuesto. Pueden suceder cosas así. Yo creo que fue un mal momento para ambos, inclusive. Sí, es que yo no estaba para ti, pero tú estabas muerto conmigo, Tony. Estabas muerto conmigo. Oye, tú me cantaste una pili de veces. Si te agarro, vas a caer, vas a caer. Y yo le decía, que voy a caer. ¿Qué se piensa el Tony este? No, no, no. Sí o no, dilo, dilo, dilo. No importa que nos estén mirando ahora, Mabel. No importa. No, 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 no. Nosotros tuvimos una empatía que yo creo que muy pocos actores y actrices... Como pareja, es verdad. Como pareja, la han logrado. Bueno, fíjate si la han logrado, Tony, que hoy en la mañana, antes de empezar a grabar, yo llego a un mercado, que tuve que ir a buscar unas sodas y todo esto, y me saluda una persona, y me dice, tú sabes que recién me he casado, y me dice, la muchacha, hoy felicidades por tu matrimonio, pero yo pensé que tú eras la esposa de Tony Cortés. Y yo le digo, yo no te puedo creer esto, que tú me estés diciendo esto, y yo voy a entrevistar a Tony Cortés en unas horas en mi casa. Es increíble. Y me dice, es que yo de verdad, es que la gente piensa que mis hijos, hay muchas personas que han pensado que mis hijos son tus hijos, que tú eras mi esposo. Fíjate la química que nosotros logramos. Eso traspasó la pantalla. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. ¿Por qué le dijiste a Omar Moinero que no ibas a trabajar conmigo? Cuando te sacaron mi foto, dilo. Sí, no, no, yo te lo digo. Teniste tremenda vuelta, te miraste con Mirabaya y con Tapia. Dime eso ahora mismo. No, mira, te voy a... ¿Qué tú sentiste? Porque tú eres muy camaján de la cámara. ¿Tú sabes lo que te puede generar rating? Y tú sabes todo lo que puedes generar. Dime que fue por eso que lo hiciste. Porque fíjate que... A ver, contéstame esa pregunta. Después de esto, Omar nos va a volver a invitar. No, no, contéstame esta pregunta. No, porque mira... ¿Qué fotos fue las que te sacaron? Yo siempre he sido muy visceral. ¿Cuántas actrices te presentaron? Sí. Espérate, espérate. Yo siempre he sido muy visceral. Igual que tú. Porque tú eres muy visceral igual. Sí. No, a mí no me estás diciendo... ¿Qué quiere decir visceral? Visceral quiere decir que eres muy fuerte. De carácter muy echada para adelante. Muy dura. Claro, porque si no, sin vaselina me la hubieran metido. Menos mal que yo me he puesto así. Porque, muchachos, le lo digo. No sé si van a cortar esto, pero yo lo tenía que decir. No, mira. Ajá, pero a ver, ¿qué tiene que ver ahora que yo sea visceral con lo que tú contestaste? En ese momento yo estaba muy tenso. Eso lo superé con relación a Yudí González. Que cuando a mí me hablaban de Yudí era como... Venía en el blog mocho la galleta. Y entonces... Tú ni... Yo, uno trata... Tú ni han pasado casi 15 años de eso. Eso fue hace tres meses atrás, antes de fin de año. Puta, pero tú no sabes lo que me dolió. Pero tú ni tú nos hemos encontrado en muchísimos lugares. Y siempre nos hemos abrazado. Y siempre nos hemos saludado. Porque somos profesionales en ese momento. Ahora sí te abrazo y te beso. Y te saludo con un cariño muy especial. Porque al final... Yo soy un pan. Al final yo soy un pan. Sí. De los que se pone duro. De los que no huelan con el nail. De los que no huelan con el nail. No, es que yo... A veces tú tienes un remordimiento. Tienes un poco de ira. Y la vida te demuestra. Y es una cosa muy sincera. Te demuestra que tú no puedes seguir viviendo ni con remordimiento ni con ira. Y cuando Tony Salud y Orlando Fundicelli me llamaron y me dijeron. Quiero que hagas esto, 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 esto. Tony, ¿te puedo hacer una pregunta? Y es... ¿Qué sentiste cuando te sacaron mi foto? No me lo contesto. Ah. ¿Qué tú dijiste? Mira, me ponen una foto de Carmen Deysi. Y me ponen una foto tuya. Y yo voy hacia atrás. 15 años. Justo cuando Eloy Ganusa, junto a Omar Romay, están sentados conmigo en la oficina de Romay. Y me dicen, bueno, ¿quién va a protagonizar la flor de jayalía contigo? Porque como yo había venido de Televisa y tenía ese contrato, que fue el contrato inicial que me trajo aquí a Miami, me daban como un poco de voz y voto. Y entonces yo había trabajado con Carmen Deysi en la vida en Rosa cuando Carmen Deysi tenía 19 años. Y Carmen Deysi y yo siempre hemos tenido una muy buena relación de por vida. Y entonces yo había visto tu trabajo. Yo digo, no hay nada más original y real con Tony Cortés y con el personaje que su pareja sea, y lo estoy diciendo públicamente, tú. Sí, fíjate, porque la gente iba a comprar más naturalidad y lo hice con ese sentido. Y efectivamente Eloy Ganusa dijo, efectivamente es ella. Y Omar Romay dijo, pues ni modo. No me queda otro, porque Omar no me quería. Por gorda. Omar, acuérdate que venía de esa televisión de los 60, 70, 80, donde era el estereotipo de la belleza. Y entonces queríamos reflejar una pareja natural, tal cual eres tú ahora con tu esposo, tal cual soy yo con mi nueva pareja con Mabel Toledo, donde hay diferencias de edad, donde hay diferencias físicas. Eso no es lo importante. Queríamos hacer una relación que fuera orgánica y natural y se logró. Y entonces cuando me ponen la foto entre Carmen Deysi y Judy, digo, wow, me remonté a ese momento. ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento hubiéramos defendido la posición de Carmen Deysi? No hubiéramos llegado aquí, pero después viene la galleta. ¡Tapá! En el Los Mochos. ¡Papá! Y dijiste, ¿y con ella no? Con ella no vuelvo a trabajar. Y miren lo que... Nunca escupas hacia arriba porque te puede caer. Y miren lo que ha pasado. Me llama Tony Salud y me dice, Tony, Judy, si se te ocurre algún actor para que sea tu pareja en un cuento que estamos grabando con Prognier... ¿Ah, fuiste tú? Fui yo, espérate. ¡Ay, mira qué descarado! Y le digo yo a Tony, le digo yo a Tony, digole, ay, chico, cada vez que me preguntan por una pareja mía en escena, yo no sé por qué siempre me viene a la mente Tony Cortés. Le dije yo a él, pero Tony Cortés no. Le dije, Tony Cortés no. Me dijo, no, 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 Tony Cortés sí. Sí. Y yo le dije, Tony, escucha. Tony Cortés acaba de decir ahora mismo, hace dos semanas, en Omar Muenelo o algo así. Creo, no lo he visto, pero pusieron una foto mía y dijo que jamás volvería a trabajar conmigo. Y dice, ahora es que él va a trabajar contigo. Pero claro que lo voy a llamar. Y entonces yo le dije, no, yo no tengo ningún problema, porque yo pensé que las pases mías de Tony se habían hecho y yo no tengo ningún problema. Así que por mí, me dijo, tranquila, él no va a trabajar conmigo porque él lo dijo. De verdad. Yo le dije, de todas maneras, hay muchísimos mejores actores que Tony. De verdad que también le dije eso. Pero no me venía nadie a la mente. Ese es el mejor chiste que te ha quedado. Por tu madre santa. Entonces hago así. Fundicelli es muy bueno. Bueno, y por la noche. Pero no tanto como yo. Bueno, para que tú veas. Yo le dije, mira, si no es Tony Cortés, por las características de personaje, le dije, búscame a Mauricio Casín. Porque tú sabes que yo me quedé con muchas ganas de trabajar con Mauricio. Mauricio es buenísimo. Yo hice una serie que nunca salió al aire ni nada, con Marcos Miranda y todo esto. Y estaba Casín, era mi pareja. Y yo le dije, me dijo, no, es que tengo a Casín dirigiendo a Mauricio en Proneer, ¿no? Entonces, por eso, él me cuelga. Mira, Tony Salú me llama a mí como a las dos horas. Y yo dije, no le voy a contestar. Me está llamando para decirme que Tony dijo que no. Y no, que lo busquen ellos la pareja, no voy a sugerir a más nadie. Fíjate tú, la grabación era al día siguiente. Mira, al día siguiente, cuando yo estoy, yo ni pregunté quién va a ser mi pareja ni nada. Cuando yo voy entrando así en el carro, yo te lo juro, Tony, yo digo que mi felicidad, yo soy una mujer feliz, y yo digo que mi felicidad está en que para mí no existe el rencor. No existe. Yo puedo pasar los peores, y he pasado muy malos y duros momentos en mi vida. Y todas las personas con las que he tenido problemas, yo a todas las he perdonado. Les deseo lo mejor, el mal que yo quiera para alguien que venga para encima de mí y de mi familia. No, yo también. Y te lo digo, cuando yo te vi, a mí me dio una alegría. Yo dije, mira, y fíjate que te bajé la ventanilla y te dije, ¿tú no diste que tú no ibas a trabajar más conmigo? Sí, pero con una naturaleza me bajé, te abracé, como siempre que me encontré contigo. Sí. Porque cuando yo te abrazo y cuando yo te digo te quiero y cuando yo, de verdad eso pasó, para mí había pasado hacía muchos años. Sin embargo, mira, qué bueno que reconoces, qué bueno que te has liberado de eso, porque yo pudiera darte dos galletas ahora mismo aquí. No, por favor. Y tú. No, no, no. No podemos repetir eso. Pero qué bonito, yo creo que es la madurez, yo creo que son los años, yo creo que es pasar cosas duras, tú has pasado cosas muy duras en tu vida y te has dado cuenta, de verdad, que la vida es como yo digo, es un puente donde nacemos y nos morimos, donde ese puente hay que hacerlo lo mejor posible y que solamente tú eres responsable de tu felicidad, de olvidar. Es lo que estoy haciendo ahora. Exactamente. Mira. Exactamente. Y fue un privilegio volver a hacerlo juntos, nos divertimos. No, de verdad. Fue muy bonito, de verdad. Y ahí dijiste de verdad que tenía que ser él. Sí, tenía que ser él, porque como él. Hubo un momento, quiero decirte, en la grabación que el personaje mío se violentaba y a Tony le salió un texto que no estaba ni escrito y dice, Tony, esa mirada. Me dijo, yo la conozco. Él temía que yo fuera a ofendiar en la grabación. Tenías el cuchillo en la mano. Ay, me daba un cuchillo. Le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y me decías, no, 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 suelta el cuchillo. Yo me decías, no, este cuchillo. Yo dije, aquí se va a vengar de todo. Y me va a dar dos cuchilladas. No. No, pero mira, te voy a decir, y voy a hacer una acotación con respecto a eso. Uno se pasa la vida tratando de hacer las cosas, sea por un reconocimiento social, por sentirse uno completo y lleno de lo que a uno le gusta hacer, que es el arte. Y por el éxito y por esto y persigue el dinero. Y al final te das cuenta que la vida es más que todo eso. La vida es esto mismo. Es tranquilidad, es poderle sonreír a alguien, es poderte sentir bien, es pasar los momentos duros o difíciles, dejarlo atrás y perdonar. Yo he aprendido y estoy aprendiendo en perdonar. Y es algo que me he propuesto en lo que me queda de vida. Perdonar a muchas, hay gente que es más difícil que otro. Sí. Pero no importa, porque el perdón lo que te va a dar a ti es mucha paz. Y cuando tú te das cuenta que esa gente que te ha querido hacer daño, esa gente que ha hablado mal de ti, cuando tú te das cuenta que tú digas, es que eso está en su cabeza. Eso es la opinión que él tiene de mí, pero tú tampoco puedes obligar a una persona que tenga otra percepción de ti. Qué pena que no te conocen realmente quién tú eres realmente. Porque tampoco te desnudas todo el tiempo y decirle a la gente. Un día escuché algo, me llamó mucho la atención, que dice, si cerráramos los ojos, fíjate, le daríamos más sentido al olor, al tacto, a la voz y quizás juzgaríamos menos. La gente no se da cuenta que con solo mirar ya te estoy juzgando. ¿Por qué se cree esto? No sé cómo se mira con el zapatico que ha venido. ¿Me entiendes? Si yo te mirara así y te escuchara tu voz, me enamoraría de ti, te valorara más. ¿Me entiendes? Diría, coño, qué voz más agradable, qué bonito a la hora de conversar, qué rico huele, Tony. Pero no, la gente lo que hace es escanearte de arriba y abajo y decir de ti lo que quiera. Entonces yo sí creo, Tony, que... Es que también la vida se ha vuelto muy superficial. Y sobre todo las redes sociales le han dado oportunidad a mucha gente a expresar cosas sin sentido o con un determinado sentido para ellos, pero que no es la realidad de los otros. Cuando alguien cuestiona sobre ti... Mira, a mí me ha pasado muchísimo. Yo me he quedado... Mira, ha habido programas donde han hablado mal de mí, fíjate. Y lo peor es que luego, cuando he mirado comentarios debajo de esos videos, la gente dice, yo sabía que era así. Se le ve, se le nota. Y yo digo, pero fíjate tú, la gente... Y además son libres de decir lo que quieran. Lo más importante es estar tranquilo contigo mismo, quién tú eres y realmente lo que tú sientes. Esas cosas no te pueden afectar. No te pueden afectar. Tienes toda la razón. Hay que crecer en eso. Es un conflicto porque fíjate, por ejemplo, en el caso mío personal, hay mucha gente que... Y siempre me pasó, desde el joven, se hacía un criterio con relación a Tony Cortés. Por ejemplo, cuando yo hacía joven, joven, para que tú lo bailes, decida usted. Y todos esos programas en Cuba de participación. La gente decía, él es un engreído. Mira cómo se hacen machos ricos. Tú sabes, usaban determinada... Y no dudo que en determinada actitud mía la gente hayan recibido esa... Pero yo, al contrario, tenía que violentarme y superar una gran timidez. Yo, por ejemplo, antes de empezar, yo estaba bien nervioso. Claro, obviamente, también hay un manejo del oficio de muchos años. Pero a mí siempre me pasa lo mismo. No sé si a ti, que cuando te van a hacer una entrevista o algo, tú como que empiezas... Y el estómago te salta. No, y el saco que no se te estruje. Y cómo pongo el pie. ¿Tú tienes calambre? ¿Tú tienes calambre con el pie así todo el tiempo? No me jura. A ver, ponte cómodo. ¡Ponte cómodo! No es vanidad. No, no, porque yo sí tengo calambre con el mío. ¡Ay! Me da una cuca y todo. Le hago así. No es vanidad. Yo sí creo que eres un hombre vanidoso y no pasa nada. No, no. Me parece bello, me parece divino, eres tú. Es parte del show. No pasa nada. Es parte del show. No, y que la... Ahora, hay otra gente que dicen, él es muy duro, él es muy fuerte, él es muy... No, y lo que la gente se iba a decir ahora, Tony Cortés, él es bastante peludo. Tony, tú estabas calvo. ¿Cómo hiciste este cambio? Que te ha crecido una melena, que ahora no sales de Barbero. Cuéntame de eso. Oye, hay una pila de amigos míos calvos aquí atrás. Digo, niño, miren a Tony Cortés. Y le enseñó la foto tuya cuando te quitabas las gorras, ¿te acuerdas? Y sombreros, y su tabaco, y todo. Era una calvicia tremenda. Exacto. Pero quedaste bello. Y polvito. ¿Tú sabes quién me enseñó lo del polvito? Que eso era una esclavitud. Sí. Porque además es carísimo. Sí. Y yo tenía que vivir siempre con dos pomos. Porque, sí, en serio, el difunto Fernando Hidalgo. Ah, mira. Que se echaba los polvitos. Pa, 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 pa. Porque eso era para que no se te viera el blanco de entrepelo y pelo. La luz de la cámara, o sea, la luz... De los estudios. De los estudios. El blanco se nota inmediatamente. Entonces, yo me cansé de todo eso. Fui a Turquía. Me asocié con una clínica brutal que se llama Dr. Salkan. Abre este así, pásate así la mano. No, no. Esto es otra historia. Ay, papi. Qué elegancia. Y entonces la gente dice, eso es un bisoñe. No. Ese es mi pelo. ¿Qué te lo vale? A ver, así. Sí, claro. Es bello. Te quedó muy bien. Y te crece normal y todo. Esto no es lo del Divo ni nada de eso. Déjate de gracia que el Divo pasó por aquí. Tiene tremenda melenona ahora. Sí, guapísimo. Que ese es otro. Le falta hacer la rectificación de eso. No, no. Oye, tú estabas hablando del Divo. ¿Cómo lo esperaste cuando salió del hospital? Ahí estabas tú. El Divo y yo, mira, estamos pasando por un momento muy difícil. De Calvisi. En nuestra relación. Ah, sí. Pero el Divo es alguien que yo siempre he admirado. Empezamos juntos, empezamos de niño. Y es un artista que yo admiro. Literalmente. A veces hay personas... Bueno, esa relación es tuya con el Divo. No, es una relación de admiración. Y de toda la vida. Y de una relación de amistad de toda la vida. Porque tanto Anita Páez, el Divo, Rebeca Martínez y yo hicimos un programa con Pedraza Ginori en Cuba a las nueve de la noche. Anita Páez, discúlpame que te interrumpa. Acaba de pasar hace como unos días acá que estuvo con nosotros invitados. Y le dije que venías a grabar y me dijo, dile a Tony, me dijo exactamente eso que tú me estás diciendo ahora. Sí. Le dijo que te dejara un beso. No, es que fue una relación de cuatro jóvenes que queríamos hacer, comernos el mundo en ese momento. Nos pasaba muy poco. Era muy tenebrosa la manera de trabajar en la televisión. Pero la pasión. Pero la pasión te ganaba. Y entonces quedó esa amistad entre Anita, Rebeca, el Divo y un servidor. Y después yo me, cuando llego a México a trabajar en Televisa, me reencuentro con el Divo. Y me recibo como el primer día. Como el mismo día que nos dejamos de ver en Cuba. Y entonces eso es lo que tú valoras de los amigos. Y cuando hablas conmigo, fíjate que yo le digo, bájale dos rayas. No estás hablando el Divo con Tony con T. Estás hablando Eduardo con Tonito. O sea, es eso. Y realmente lo que pasa es que ahora estamos medio molestos. ¿Estás hablando? Sí, sí, para darle un poquito de picazón a nuestra relación. Y no es por nada. Bueno, dicen que las reconciliaciones después vienen mejor, ¿no? Sí, sí. Míranos aquí a nosotros dos. Él me escribe y yo le escribo. No me hables. Es parte de nuestra relación. ¿Tus hijos, Tony? ¿Cómo están tus hijos? ¿Grandes? ¿Qué edad tienen ya? Tienen edad ya. Edad para pensar. Ya son mayores. Que hay que perdonar. Es que realmente ustedes han vivido una situación muy difícil. Quizás la gente pensaba que tú eras el centro de esa familia. Y para mí el centro de esa familia era Lina. Y es duro. Yo sí creo lo que acabas de decir. Todo tiene su tiempo. Y tus hijos no sabían que estabas pasando por esto. Pero si hay un distanciamiento en este momento, yo creo que es un distanciamiento para bien y van a sanar. Y van a volver a ti. Porque el recuerdo que yo tengo de ti como padre es maravilloso. Cómo ibas todo el tiempo con tus hijos para todas partes. Recuerdo perfectamente. Me tomas de sorpresa que esto esté pasando. Pero estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Y más a las edades de nuestros hijos. En un país donde también ellos ven una independencia total. Donde sabe Dios todo lo que pudiste aportarles como padre. Apoyo y todo. Y dijeron me voy. Porque hay veces que los hijos necesitan estar más tiempo con el padre. Porque no se pueden ir solos. Pero mira. Quizás estas cosas. Yo creo que hay un crecimiento que está teniendo en ellos. Y qué bueno que cuando regresen sepan valorar. Porque a mí me consta el padre que tú has sido. Sí. Y es difícil perder a mamá. Yo duermo tranquilo. Pero ustedes tienen a su padre ahí. No lo pierden. Dios no te da una carga que tú no puedas llevar. Definitivamente. Eso es una gran realidad. Cuando sucede lo de Nila. Estábamos en el mejor momento. Cachita Universal Studios. Que fuimos parte. O sea. Fuimos cuatro personas que creamos ese concepto. Alain Piedra. Julio Cera. Nila Cortés. Y Tony Cortés. Creamos ese concepto. Creamos la plataforma en TV. Adquirimos los derechos de Sirius Xen. 154 CLR. Cachita. O sea. Fue un crecimiento brutal. Viene la pandemia. Y en esa. En el momento de la pandemia. Sobrevivimos. A todo eso. O sea. No nos podía pasar nada malo. Y sucede lo de Nila. Y nos afectó a todos. A todos. Porque tanto Alain. Como Julio. Pensábamos que todo se iba al traste. Porque Nila era un eje central. Dentro de Cachita. Y hubo una persona que me dijo. Ahora. Ahora es cuando. Viene la caída. Total. Nila fue un bastión muy importante. Era muy trabajadora. Era muy trabajadora. Y te apoyaba en todo. Muy profesional. Y fanática número uno. De que se lograra. El éxito de Tony. Y eso. No. No dejo de decirlo. Pero hubo una persona. Muy malintencionada. Que me dijo. Ahora sí se destruye todo. No te voy a decir el nombre. Porque no vale la pena. No. Me encantaría decirlo. Me encantaría. Pero sí. Fíjate. Y no estás en una edad. Donde vas a hacer todo lo que tú quieres. Y ser quien tú quieres. Medilo. No lo digas. No lo digas. No. Porque eso va a traer. Probablemente hasta demandas. Entonces. El reservo. El abogado mío. Está arriba de mí siempre. No digas estas cosas. No digas estas cosas. Porque podamos terminar en esto. Hay que hacerle caso a los abogados. Tony. Esa persona malintencionada. ¿Sabes lo que me dice? Ahora. Van a quebrar. Dios. Es posible. Todo. Tú no tienes. Una varita mágica. Como Harry Potter. Para saber lo que va a suceder. Y nos supimos. Reinventar. Supimos. Ajustar. Las cosas que estaban pasando. En. En. En cachita. Y. Y fue para bien. Y entonces. Cuando vino la facturación de ese año. Se la mandé. Fue una. Una cabronada también. Pero está bien. Le dije. Mira. ¿Te acuerdas? En este punto. Habíamos estado. Ahora estamos en este punto. Vaya. Tony. Tú sabes que. Y un ramo de rosas. Yo creo que eso. Un ramo de rosas. Que eso es algo que va contigo. Reinventarte. ¿Qué estás haciendo ahora? Cachita sigue en pie. Ahora. Ahora. Nos ajustamos. Tenemos muchas rentas. Ya no estamos produciendo. O sea. Seguimos produciendo. Determinados proyectos. En cachita. Se graba el bafletazo. En cachita. Se graban los indeseables. El bar TV. Se graban muchos podcast. En cachita. Se hacen conciertos. Se hace. Se hace. Free cover. Que es un proyecto muy conocido. En la comunidad venezolana. Se hacen conciertos. Y se graban. Y se. Se hace como una producción completa. Con público y demás. Ahora hemos estado. En un proceso. De renovar. Todas las instalaciones. Vino. Los 40 años. De los permisos. Y aprovechamos. Y. Y renovamos. Completo. Esto es muy orgulloso. Aunque me convertí. En los últimos dos meses. En pintor. Plomero. Hay que hacer esto. Hay que hacer lo otro. Tenemos los cafés también. Café cachita. Es mejor para compartir. Gran Habana. Que lo acabamos de lanzar. Que además es una empresa. Que corre pública también. Y está en crecimiento. Y. Y también. En el caso. Con. Con mi compañera. De vida. Tenemos una empresa. Y hacemos. Hacemos cine. Tenemos. Varias películas hechas. Estamos produciendo otras. Me asocié también con. El Duque. Farid Duque. De Colombia. Un gran productor. Y hemos hecho seis. Cortometrajes. Ahora vamos por un largo. Que mira. By the way. Te voy a invitar a trabajar ahí también. Me gustaría. Y me pagarás bien. Tony. Yo quería preguntar. Yo sé. Ahora que dijiste. Ahora que dijiste. Que pagarás bien. Viste que nos pagaron muy bien. Gracias a Dios. Y quiero. Agradecerle a la plataforma. Pronir. Y agradecerle a Fundicelli. A Tony. A Palenque Pizzería. Que están haciendo. Tú sabes lo que tenemos en común. Tú y yo. Con toda esta gente. Que nos alegramos del éxito. Ajeno. En. Lo que nunca ha tenido Tony Cortés. Y también creo que tú. Porque yo. Te lo he visto. Y te lo he sentido. Y me han hecho comentarios. Es que nosotros no tenemos envidia. No. No existe. O sea. Cuando yo veo. Con una plataforma. Y que no hay nada mejor. Que trabajar con gente talentosa. Que hoy día. Hay muchas personas. Que tienen miedo. A trabajar con personas talentosas. No. Yo quiero gente talentosa a mi lado. Y que las nuevas generaciones. Que vienen detrás de nosotros. Vaya. Yo me siento súper orgullosa. Cuando yo digo. Wow. Increíble. Hay personas que no lo soportan. Que dicen. Mira a esa muchachita. Como bien. No. Que rico viene esa muchachita. Que viene arrasando. Ya la etapa de nosotros. Va como pasando. Voy a aprovechar tu plataforma. Hay que apoyarnos. Para darle un aplauso. A Pronir. Así mismo. Que además es una plataforma. Que está permitiendo. Que trabajan muchísimas personas. Exactamente. Y que además tuvieron. Cuando nos hablan. Me hablan a mí. De hacerlo contigo. Tío. Le vas a tener que vender muchas pizzas. Para unirnos a nosotros dos. Dice. Ya están vendidas. Y te comiste tremenda pizza ese día. De Palenque Misería. Muy bueno. Muy bueno. Pero eso es la cosa. Yo me siento contento. Que la gente esté. ¿Tú sabes por qué? Porque lo mío está ahí. Está caminando. Está funcionando. Si me dan o no el crédito. No me importa. Porque al final. Seguimos produciendo. Y aquí en Miami. Tiene que haber más producciones. Porque eso es. Hay una cantera de actores y actrices. Camarógrafos. Directores. Buenísimos. Y necesitan trabajo. Un espacio. Los empresarios. Como nosotros. Y me incluyo. Siempre trato de darle trabajo. Acaba de nacer una empresa. Que se llama 305 Record. De un excelente director de fotografía. Que fue director de fotografía. En varias películas mías. Y ahora fundó su compañía. Y me llama y me dice. Tony. ¿Podemos hacer algo juntos? Y yo le. Claro que sí. Parte de esto es tuyo. Porque si tú no me hubieras pagado. Yo no hubiera. Es una cadena. Es una cadena. Y también. Tony. Yo quiero concluir. Este rato. Conversando contigo. Decir que. Qué bueno. Que te renuevas todo el tiempo. Qué bueno. Que la vida. Te ha dado una oportunidad. De tener una excelente compañera. De camino. Que es Mabel. Y de verdad. Se nota. Yo le digo. La chiquitica Rubalcaba. Bueno. Se nota. De verdad. Que tú estás bien. Estás estable. Que. De los huracanes. Que nos ha tocado vivir en la vida. Lo mejor es. Aprender. Madurar. Ya no somos los niños. De la flor de Jaya Lía. Somos adultos. Defendiendo una familia. Y defendiendo nuestra propia felicidad. Yo estoy feliz de tenerte frente a mí. Gracias. De verte con pelo. De que hoy. De que hoy. Tus ojos azules son más lindos que nunca. Gracias. Te deseo lo mejor de este mundo. Y yo. Nunca. Te he guardado rencor. Te quiero con todo mi corazón. Y te deseo muchas cosas buenas. Fíjate si es así. Que quiero que me dejes una ética pero suave. Suavecita. Sí, claro. No te creas. Y el que no se te cae el peluquín. No, no te. No, suavecita. No te creas Susana Pérez ahora. No. Susana Pérez da galletas. Me dio dos a mí en el año que viene. Bueno, dale. Ya. Suavecita. Susana. Esto va por ti. 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 Este programa fue presentado por VR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, adult day care. Te cuida con el alma. LP Dental and Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad. Trabajas. Ven. V visuals y belleza. Trabajas. V meals. Tales from the best. V yours as nuestra? ¡Gracias!